No nos van a detener Buenas noches, esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas y antes de empezar nuestro programa quiero resaltar la labor que hacen nuestros compañeros del programa anterior La Voz de los Colimbas, años mostrando los maltratos, la tortura, la falta de objetivo de defensa nacional que hubo durante las dictaduras cívico-militares, todo era una represión interna y el honor y el respeto por nuestros compañeros conscriptos que fueron desaparecidos yo voy a nombrar nada más que algunos, pero hay una lista como de 200 acá Aguilar, Ginali, Guillermo Aníbal, Barrio Nuevo, Carlos Eduardo, Carloni Oscar Marcos, Fuentes Héctor Oscar algunos son muy conocidos porque están por ejemplo en los casos del CELS desde muy vieja data como por ejemplo Steinberg, Luis Pablo, en esos nombres que diva nuestro respeto, su recuerdo y la gran labor que hace La Voz de los Colimbas Bueno, esta es una nueva edición, como dijimos, de Rebeldes por Malvinas el programa que hacemos nuestra operadora Dayana el ex conscripto médico, ex combatiente, porque nunca dejamos de combatir por Malvinas pero con inteligencia esta vez de la décima compañía de ingenieros, doctor Florencio Morales y quien les habla, Héctor Francia que servía la compañía de Regimiento 7 en Wheatles Ridge o Cerro Wheatles en Malvinas durante la guerra de 1982 Compatriotas, nos enfrentamos a malvados sin piedad y que desean llenarnos de sufrimiento pero nunca olvidemos que la maldad está destinada a acabarse y quienes la impulsan están destinados a caer y sobre todo por la lucha que damos cada uno desde donde está, ya sea apoyando a su familia tratando de pasar día a día lo mejor posible luego uniéndose en movimientos que defienden nuestros derechos constitucionales y siempre queremos desde acá recordar la frase de Gandhi una persona que liberó a la India de los británicos y por eso lo han insultado y lo han maltratado tanto y la decimos siempre porque creo que es muy clara cuando me desespero, recuerdo que a través de la historia los caminos de la verdad y el amor siempre han triunfado han habido tiranos, asesinos y por un tiempo pueden parecer invencibles pero al final siempre caen no nos olvidemos de eso y bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito de esta realidad siempre decimos que mientras la Argentina continental no se libre de traidores y de la opresión anglosajona no podremos volver a Malvinas estamos asistiendo al máximo de perversión gubernamental de esta era democrática en nuestra Argentina un régimen ultraliberal, ultraconservador y colonial ensucia todo lo que toca y lo tergiversa así fue como asistimos a una ceremonia por el 9 de julio asistimos me refiero a que hubo una ceremonia nosotros no asistimos, ya lo dijimos obvio que no fuimos al desfile de Macri no vamos a ir a este desfile menos a ninguno de los dos entonces hubo una ceremonia por el 9 de julio por el día de nuestra independencia argentina encabezada por traidores aplaudido por sus secuaces irreverenciados por sus colaboracionistas existe una publicación que deja en claro el carácter perverso del actual régimen libertario y la misma lo describe de este modo la opresión libertaria es despedir para generar trabajo endeudar para crecer censurar para que haya libertad reprimir para unir mentir para mostrar la verdad esa es la perversión de Milley esa es la perversión de Villarruel de Burlich de Petovelo de Caputo y muchos más y ni hablar de los colaboracionistas que son peores todavía gente elegida por el partido justicialista y que hace todo lo contrario a lo que entendemos los que nos unimos al justicialismo o nos unimos al campo nacional y popular creyendo la justicia social y nosotros agregamos hacer falsos desfiles patrióticos y agitar la azul celeste y blanca mientras el engendro de Milley se envuelve en las banderas de Estados Unidos y del Estado de Israel un nacionalismo de cartón y lentejuelas y muchos imbéciles e infelices creen que jugando a los soldados se cumple con nuestras fuerzas armadas mientras se la vacía de su principal objetivo que es la defensa nacional del Estado Nación Argentina claro que el día anterior al desfile los colaboracionistas que por unirse a traidores se transforman en traidores suscribieron en julio el acuerdo de mayo más trucho y traidor no se consigue y este pacto de adhesión es decir donde una de las partes pone todas las condiciones en la que el engendro traidor de Milley pone todas las condiciones ¿y en qué consiste? la inviolabilidad de la propiedad privada a ver la propiedad privada está consagrada por el artículo 17 de la Constitución Nacional él lo que quiere decir es que la propiedad está por arriba de la vida de la salud de la libertad de las personas de la justicia claro un rencoroso un tipo que ha sido criado a los golpes obvio que se agarra de la materialidad para hacerse valer se agarra de la propiedad propiedad privada ¿cuál es? propiedad privada extranjera de la oligarquía local de quienes componen el régimen libertario los pro y sus colaboracionistas de la Unión Cívica Radical del Grupo Federal de los falsos peronistas y gobernadores feudales suscriptores propiedad del 5% de nuestro pueblo el resto es tierra de saqueo para los poderes extranjeros y las minorías y la propiedad de 45 millones de argentinos no existe y se puede pisotear cada día para eso si hay estado autoritario libertario para oprimir a millones de argentinas y argentinos y lo vemos como clavaron para hacer el ajuste los sueldos y las jubilaciones el equilibrio fiscal innegociable puso el engendro este gran burrada se puede tener un equilibrio fiscal o no según la conveniencia para la soberanía económica de nuestra Argentina el equilibrio contable fiscal primero es una farsa en este régimen ya que no pagan lo que deben o destruyen no cubriendo lo necesario para mitigar el hambre para cuidar la salud y para educar a nuestro pueblo argentino ahora bien si una empresa está en fase de expansión si el crédito tiene bajo interés una empresa puede endeudarse y crecer y hacer una proyección de sus pagos y aumentar sus ganancias como ven hasta en una empresa privada pueden haber periodos de endeudamiento que sirven para crecer ni hablar de un estado nacional de los objetivos políticos fijan luego las políticas económicas y siguen los puntos de este acuerdo bochornoso la reducción que no es un acuerdo ya digo es un pacto de adhesión vengan y firmen lo que yo quiero la reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del producto bruto interno esto es de brutos fijar objetivos con determinaciones numéricas fijas en realidad están cambiantes como una nación o como es el devenir mundial sigue una educación inicial primaria y secundaria útil y moderna con alfatización plena y sin abandono escolar esto ya está dispuesto en las leyes respectivas perdón ¿no? y en los hechos es la gran y en los hechos declaran esto y luego vacían el sistema científico educativo quiero que se entienda esto de ellos ponen objetivos que ya casi están cumplidos en cuanto a la alfabetización en la Argentina así que realmente lo ponen puramente solamente para poner la educación para que creer en eso de que la educación es la gran igualadora miren si da igualdad económica el rico va al mejor colegio y el otro hace lo que puede por ir todos los días al colegio así que eso de que la educación es la gran igualadora no es tan así perdón hoy tengo bastante tos una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva simplifica la vida de los argentinos promueva el comercio lo que están haciendo es cargar con contribuciones a las clases medias y bajas estas últimas atrozmente dejándolas abandonadas a la miseria y la enfermedad la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias los gobernadores tendrían que ver la realidad ante sus ojos les pasan todos los gastos del poder público y les quitan los recursos desde la batalla de Pavón que reivindica el traidor engendro de Milley aquel terrible 17 de noviembre de 1861 y la traición de Urquiza que no hay tanto centralismo y opresión porteña y de los poderes foráneos a los que sirve el puerto el compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales avanzar es decir entregarlos a manos extranjeras especialmente los anglosajones los usurpadores de Malvinas una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal gran falsedad lo único que aumenta la cantidad de trabajo es el aumento de la demanda global de bienes y servicios y encima esta está acotada por el impacto tecnológico y la globalización material perder derechos es ceder riqueza desde las mayorías hacia las minorías locales y extranjeras codiciosas y explotadoras una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron miren van a emplear a los jubilados y encima ya le están pensando en dar parte del fondo para sostener las jubilaciones a alguna provincia Córdoba la apertura al comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global ese es el pedido sempiterno de los anglosajones desde que hicieron la guerra del Paraná entre 1845 y 1850 de hecho se presentaron así desde 1810 ya estaban cuando viene la revolución de mayo ellos ya tenían los buques listos para traer su libre comercio y esa es una de las exigencias sempiternas del fondo monetario miren yo siempre me acuerdo y siempre lo digo acá de la frase del presidente de Estados Unidos Ulises Grant cuando los ingleses le fueron con el tema del libre mercado dijo bueno denos 100 años de proteccionismo como tuvo Inglaterra y después hablamos y son los hijos predilectos de Gran Bretaña y quiénes son los traidores que firmaron este esta rendición este no sé cómo llamarlo este papel de engendro de un engendro como Milley Jorge Macri bueno eso es de esperar el gestor de negocios que gobierna la ciudad de Buenos Aires Osvaldo Jaldo Tucumán traidor Raúl Jalil Catamarca traidor Leandro Dero Chaco Ignacio Torres Chubut Martín Llanciora Córdoba traidor Gustavo Valdés Corrientes Rogelio Figerio Entre Ríos Carlos Adir Jujuy Alfredo Cornejo Mendoza el separatista Cornejo Hugo Pasaracua Misiones Rolando Figueroa Neuquén Alberto Beretil Negri o Negro Gustavo Sáenz Salta Marcelo Orrego San Juan Claudio Poggi San Luis Maximiliano Puyaro Santa Fe y Gerardo Zamora Santiago del Estero recordemos a estos gobernadores que como hicieron en su momento ante el poder de Buenos Aires luego de de Pavón y a pesar de la lucha de caudillos como el Chacho Peñalosa se bajan los pantalones ante Milley y bajarse los pantalones ante Milley y bajarse los pantalones ante Estados Unidos Gran Bretaña y el Estado de Israel también firmaron los siguientes delincuentes el presidente provisional del Senado Bartolomé Abdala y el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem los dos de la libertad avanza finalmente se sumó la firma de Secretaría General de la Presidencia Karina Milley la única mujer hay una alianza de libertarios macristas menemistas y radicales que es la que está destrozando a nuestro país y lo está entregando como un paquetito también hablemos de los que no firmaron seis gobernadores que rechazaron la invitación formal de Milley y no firmaron el documento Axel Kicillof Provincia de Buenos Aires Gildo Infrán Formosa Ricardo Quintena La Rioja Gustavo Melella Tierra del Fuego Sergio Siliotto La Pampa Claudio Vidual Santa Cruz disculpen hoy justamente tuve un día de bastante tos lamentablemente por eso para detener estos perversos nosotros los y las patriotas debemos recordar lo que significa el verdadero nacionalismo argentino el verdadero nacionalismo tiene estas características no hay nacionalismo sin nación sino un pueblo organizado y con lazos culturales compartidos que se considera parte de un todo común por lo tanto tener ojos y oídos abiertos si subordinan nuestra Argentina a otros países por ejemplo Estados Unidos e Israel allí no hay nacionalismo aunque despliegue miles de banderas incluso como lo hicieron el pasado 9 de julio pueden ver en el acto por nuestra independencia a personas que varias veces en ese acto se vio han entregado la riqueza de nuestra tierra y gente al extranjero un gobierno con sentido nacional despliega políticas argentinas es decir aquellas que fortalecen estructuralmente a nuestra querida patria menor endeudamiento atesoramiento de valores económicos para respaldar nuestra modena crecimiento de nuestro aparato científico industrial mejoramiento de la calidad de vida de nuestro pueblo argentino alimentación salud educación vivienda esparcimiento lo que se gaste en nuestras mayorías argentinas enriquece a nuestro país ese es el concepto totalmente contrario al del engendro de Mireille la dirección de la política internacional de un gobierno argentino debe sostener relaciones cordiales con el resto del mundo respetar el principio de no injerencia de los asuntos internos de otros estados impulsar la construcción regional latinoamericana actualmente teniendo en cuenta los pueblos que forman latinoamérica se dice indoafro latinoamericana esta construcción regional latinoamericana como modo de fortalecernos antes de integrarnos al resto del planeta impulsar el MERCOSUR el UNASUR y la CERAT se pueden tener relaciones específicas con la potencia continental norteamericana pero siempre sobre la base del interés nacional argentino no entrometernos en conflictos internacionales que carecen de relevancia para nuestro interés nacional argentino la política es cuestión de prudencia y la política internacional mil veces más dicho en criollo andar por el mundo metiéndose en peleas ajenas es decir es como poner la cara y que te la llenen de dedos y afecta a nuestra seguridad interior ya sabemos que estamos hablando de lo que hace el engendro de mi ley no podemos pretender formar parte de espacios internacionales con intereses contrarios opuestos o distintos a los de nuestra argentina por ejemplo el G7 o la OTAN y en lugar de eso abandonar otros en los que somos protagonistas como el MERCOSUR de los BRICS no podemos llevar nuestras relaciones internacionales siguiendo criterios políticos totalitarios como el de mi ley doctrinarios y en conflictos permanentes con los gobiernos de nuestra región eso es lo que hacen y vamos a subir las consecuencias directamente con Brasil debemos mantener una férrea defensa diplomática política y económica de la soberanía de nuestro pueblo perdón argentino en el Atlántico Sur comúnmente conocido como el reclamo de Malvinas que es lo que nos están haciendo ahora nos están abandonando no fue el presidente del MERCOSUR no hubo declaración de ratificación de la soberanía argentina por Malvinas en el MERCOSUR entonces mantener una férrea defensa diplomática política y económica de la soberanía de nuestro pueblo argentino en el Atlántico Sur comúnmente conocido como el reclamo por Malvinas y de nuestros intereses antárticos a tal fin se deben minimizar las inversiones británicas observar las de los países de la Commonwealth y aplicar nuestras leyes al respecto sumando o reduciendo la presión conforme los avances concretos en la devolución de nuestras Islas Malvinas Georgia Sandwich del Sur sus aguas lecho y subsuelo marino obviamente la defensa de nuestros intereses antárticos argentinos buscando la conjunción en ese área con otras naciones latinoamericanas si hay saquero financiero como hubo entre el 2015 y el 2019 y luego un saquero de recursos naturales como hay actualmente desde el 2023 allí no hay nacionalismo sino un régimen colonial una oligarquía colonial que es lo que sufrimos ahora nuestra bandera la celeste y blanca significa la reunión de nuestro pueblo unidad para darle una vida digna a argentinos y argentinas a nosotros los argentinos y las argentinas no los argentinos sino nosotros y nosotras nación argentina bandera argentina y pueblo argentino van juntos hablar de una enseña nacional y abandonar a nuestros y nuestras compatriotas en sus necesidades básicas no es nacionalismo es traición el nacionalismo no es obra de dos o tres trasnochados y menos que menos una propaganda vacía de quienes con una mano agitan nuestra bandera y con la otra entregan a nuestro país a intereses minoritarios extranjeros y especuladores internacionales como se hizo entre el 76 1976-1983 entre 1989 y el 2001 en el 2015 al 2019 y se está haciendo desde 2023 nuestra democracia argentina no es solamente elegir un gobierno en un balutage las políticas de nuestros gobiernos deben representar el interés de nuestras mayorías nacionales y respetar nuestros derechos constitucionales nada de eso se hace desde hace unos meses estamos sometidos a un régimen ultraliberal es decir explotador ultraconservador es decir represor y colonial traidor si querés apreciar si un gobierno tiene carácter nacional fijate en sus políticas económicas si dan a nuestro pueblo un mejor nivel de vida es porque enriquece a nuestra Argentina y cuida de quienes somos sus habitantes nada de eso pasó entre 1976 y 1983 entre 1989 y el 2001 del 2015 al 2019 y está pasando nada de eso está pasando desde el 2023 quien empobrece enferma y reprime a nuestro pueblo argentino está orgulloso de generar desempleo y miseria es enemigo de nuestra nacionalidad hoy como en 1816 se trata de ser libre de toda dominación extranjera sea China rusa norteamericana británica israelí la que sea eso si nuestra historia nos enseña que nos independizamos del imperio colonial español para caer en un sistema de saqueo acordado entre minorías codiciosas y fugadoras de nuestras riquezas nacionales y el imperio británico hasta la segunda guerra mundial de allí en adelante esas minorías desean someternos al imperio norteamericano mientras que dicen que lo hacen para protegernos de otros poderes extranjeros no hay peor crimen que la traición así la consideraba el gran escritor universal Dante Arigieri que en su divina comedia deparaba a los traidores el peor y más bajo círculo del infierno nosotros obtenemos soberanía política el poder reside en nuestras mayorías populares argentinas y a partir del principio de la soberanía popular parte de ese poder pasa a los movimientos y partidos que los representan soberanía económica los recursos materiales y el esfuerzo de nuestro pueblo su voluntad y fuerzas morales deben ser utilizados en su beneficio no de una minúscula parte de nuestra población y sus amos foráños soberanía cultural nuestro pueblo debe realizar sus propios productos o producciones culturales argentinas todas las formulaciones expuestas deben instrumentarse en el marco de este siglo XXI y teniendo en cuenta la automatización la globalización material y el objetivo de la inclusión económico social y cultural de todos quienes somos argentinos y argentinas conforme los derechos que consagra nuestra constitución nacional somos un pueblo argentino no 47 millones de individualidades sometidas a una oligarquía local opresión a favor de unos pocos y asusamos extranjeros nacemos y nos criamos en familias tenemos vecinos vivimos en barrios asistimos a centros de estudio o hospitales trabajamos en fábricas o comercios nos gustan los deportes de conjunto aquel que falsamente dice elevar al individuo en realidad desea someter al mayor número a la voluntad de unos pocos como pasa con el ejército de Millet sus libertarios sus secuaces y colaboracionistas desde 2023 queremos a nuestra bandera y a nuestras fuerzas armadas de nuestra democracia argentina no sirve hacerlas desfilar y envolverse en la bandera norteamericana israelí tampoco sirve agitar banderas y entregar malvinas por la inacción ante el colonialismo británico quienes tenemos un verdadero sentimiento nacional argentino no una farsa que luego se entrega a aquellos contra quienes combatimos en 1982 sostenemos que deben asignarse mayores recursos tributarios al presupuesto militar que debemos invertir en ciencia e industria para la defensa que debemos gastar para que nuestras fuerzas armadas tengan un alto nivel operativo y para asegurar a su personal remuneraciones adecuadas cobertura de salud y vivienda y esto no es en el medio de otras funciones del estado pero esto hay que asegurarlo nada es más triste que pretender que se rinde homenaje a nuestras fuerzas armadas mientras se admira a Margaret Thatcher que asesinó 323 compatriotas en el hundimiento del árabe del grano o se entregan las riquezas y el esfuerzo de nuestro pueblo a quienes mataron a nuestros compatriotas en la guerra de 1982 juicio y castigo a los traidores sus secuaces y colaboracionistas que entregan nuestra patria hambrean enferman y embrutecen a nuestro pueblo argentino y vacían nuestros sentimientos argentinos nosotros no desfilamos ante traidores y traidoras como Milley Villaruel Peto Velo Bullrich Caputo todos esos secuaces sus colaboradores y los colaboracionistas que lo apoyan nosotros somos los patriotas ustedes también y esa minoría son los traidores